LIMONADA Aprendí que enero es el primer año, no, el primer día, no, no, ya me acordé, enero es el primer mes del año, el año tiene muchos meses que me los tengo que aprender porque no me los sé, pero sí me aprendí que en el mes de enero, hace frío, también aprendí que es febrero, que es el mes que le continúa al mes de enero, es el mes de los enamorados, mi mamá me dijo, marzo es el mes de las flores, de la primavera, de la alegría, donde viene mi primavera, que viene desde lejos con una maleida llena de flores, en enero, marzo, en agosto es la playa, la playa y las vacaciones, en abril es el cumpleaños de una amiguita mía, te voy a contar que en abril el día, bueno un día de abril, ella cumpleaños, no me acuerdo cuál, y en el mes de marzo, el día 10, más 2, 12, más 4, 16, el 16, 16 de marzo, es el cumpleaños de un amiguito mío que me regala muchas lechugas, que se llama Dunieski, y siembra en su órgano pónico, plantas grandes de, 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 de cazabes, y diciembre, diciembre es el mes del final, de la última página, que se está acabando, y todos nos reunimos en la casa para decir, se acabó diciembre, empieza el otro año, y hay muchas fiestas, a mí me invitaron a una fiesta en diciembre, y tenían un cerdo que le hacían, y quedó asado, marica, ¿para qué me sirve el almanaque? Para encontrar los cumpleaños de mis amigos, a mi almanaque, yo le pegué una cantidad de cosas, le dibujé cositas, le escribí cositas, ahora te lo voy a enseñar. Una banana, dos bananas, tres bananas, para la rana, una banana, dos bananas, tres bananas, para la rana, una banana, dos bananas, tres bananas, para la rana, dos bananas, tres bananas, para la rana. Una rana diferente, que cuida el medio ambiente, me gustan las bananas, porque es vejera. Yo me voy a aprender todos los meses del año, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo cuando fui a la escuela, la maestra me dijo, Tonguita, eres una alumna brillante porque te lo aprendes todo en un solo día, un solo día me aprendí todos los días de la semana. Mira, te voy a explicar, primero es el lunes y el último es el viernes, los que están entre el lunes y el viernes son, son, ya, ya me acordé, no, mira, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esos cinco días yo voy de mano con Dery a la escuela a aprender todo, y el sábado y el domingo nos quedamos en la casa jugando. Y cuando empiece el lunes de nuevo, vamos a la escuela y llevamos las tareas hechas. Me gusta el fin de semana porque yo juego mucho con Dery, con mis amigos, salimos a pasear al parque. Pero el sábado a las cinco de la tarde, el sábado a las cinco de la tarde, mi maestra de piano de primer nivel, Verónica Gramiela, me da lecciones de piano. Y me mira con los ojos grandes, me dice, Tonguina, aprende. Ay, pero es tan difícil hacer las lecciones que Verónica me da, como tengo que practicar. Uno, dos, tres, si la solfa a mí, redó, dos, dos, se me enredó. En los años están los días, las horas, los minutos, pero en los días están las semanas. Las semanas están dentro de los meses, los meses están dentro de los años, los años están dentro de los muchos años, y dentro de los muchos años están las semanas, los meses, los días y las horas, los minutos y los segundos. Ay, como yo sé. Hablando de los meses, de momento llegó este mes, que ahora voy a preguntarle, ¿cómo tú te llamas, mi querida? Abril. Abril. ¿Y tu mamá cómo te dice de cariño? Eh, ¿cómo se llama? Agosto. Agosto. Yo sabía, yo sabía, porque la mamá le dice, Agosto, cómete toda la comida, Agosto, ya hiciste las tareas. Sí, y la hermanita de ella, ¿cómo se llama tu hermanita? Samantha. Samantha, pero de cariño, la mamá le dice, Julia, porque nació en el mes de julio, así mismo. Vamos a decirle adiós a los niños los que nos están mirando. Hoy es el cumpleaños de la tía de ella, ¿cómo se llama tu tía? Ana, Cecilia. Tiene dos tías, Ana y Cecilia, las dos cumplen años al mismo día. No, él se llama Ana, que se llama mi tía Ana, y entonces vino la mamá de ella. Ah, se llama Ana y vino la mamá de Ana que se llama Cecilia, Ana Cecilia, ¿así? Ajá. Así mismo es. Esta es mi amiga Yamila. Yamila, ¿cómo te llamas? También Alejandra con un dosis. Yamila, y tiene muchos apellidos que se saben de memoria. Yamila nació en el mes de agosto. Y el día nueve, yo me lo aprendí porque su mamá y su papá me lo repasaron. El día nueve es su cumpleaños. Cuéntale, Yamila, mis amiguitos, ¿qué tú haces en los cumpleaños? Le doy cake y le doy refresco. ¡Ah, cake refresco! A mí lo que más me gusta son las croquetas que hace el papá de Yamila. ¡Qué rico! Y el día que yo fui la mamá de Yamila, hizo una ensalada fría rica. ¿Te acuerdas, Yamila? Y le regalaron una muñeca linda. ¿Cómo se llamaba tu muñeca? Son tantas muñecas que se le olvidan los nombres. Los niños en la casa, además de jugar, también aprenden a ayudar a papá y a mamá. Son muy obedientes. Yo tengo una amiga muy inteligente que el domingo temprano se levanta por la mañana y recoge huevitos. No, en la tienda, no, la tienda está cerrada el domingo. Tú vas a ver dónde los recoges. ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Ay, qué! Se me olvidó el nombre de mi amiga. Vamos a hacer ahora que yo le pregunto y ella me dice el nombre. ¿Cómo tú te llamas? Selene. ¡Ay, mi amiga Selene! Mi amiga Selene, ¿a ti te gusta pasear? Sí. Cuéntame, ¿dónde vas de paseo, Selly? A casa de Hansel y de los padres. ¡Oh! A casa de Hansel y de los padres. Debe ser Hansel el hermanito de Gretel que regaba pedacitos de pan. Me encanta ir a casa de Hansel y Gretel. Mira, Selly, cuéntame. ¿A ti te gusta bailar, cantar? ¿Qué te gusta? Las dos cosas. ¿Y cómo tú cantas? A ver, cántame una canción. Es, duérmete niña, duérmete ya. Te viene el coco y te comerás. Pues cántame otra, Selly, que con esa me duermo, mía. Cántame otra, que me dé alegría. A ver. Bueno, volarán dragones y princesas. Quieras amarte si lo intentas. Y el sol que nos apaga hasta que el juego nos acabe. Con tu capa de mi cuenta. ¡Ay, qué bonita! Pero yo no me sé, esa no puedo cantar contigo. Canta una que yo pueda cantar, que yo me sepa. A ver, ¿cuál es la canción? La del marinero. Dale, dale, el marinero, la del marinero. Dale, uno, dos y tres. Pero otra, es otra. Otra, otra. Y es bonita. Está ahí, es bonita. Es marinero en tierra firme, sin barco ni timonel. Algún día no dejanos su camino, emprenderé. Me la aprendí la última parte que dice, emprenderé. ¿Me la aprendí bien? Sí. Qué bonito canta. En el almanaque yo pongo todos los cumpleaños de todos mis amigos. Y en mi diario yo pongo todo lo que me pasa el lunes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El viernes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y también pongo lo que le pasa a mi perro Rufo. Rufo, Rufo. Yo me aprendí en la escuela las horas, los minutos, los segundos, los días, las semanas, los meses y los años. Ay, todo me lo terminé de aprender en sexto grado. Pero en preescolar aprendí rapidito las estaciones del año. Otoño, invierno, primavera y verano. Cuatro. Hay una que hace frío, otra que se caen las hojas de los árboles, otra que hace calor. Así es fácil. Facilito. Con tomates, tomatadas. Con chirimoyas, tú lo sabes, chirimoyadas. Tamarinos, tamaridadas. Y con limones, limonada. Limonada, 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 pierde. Agua con limón y azúcar, roma, que lo pierde. Llego los responso, sabores para ti. Dame, dame el limonada, fría, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor.